ya tú llevas cuatro platos y eso que estoy topado pero esto es una cita es para que hablemos conversemos y quedemos en un acuerdo en algo no sé por qué oye un acuerdo de comida a mí no me interesa mucho hablar y no me gusta que me moleste mucho cuando yo estoy comiendo carla oye si tú quieres hablar habla tú sola mientras yo te comiendo por favor como yo sola vuelvo y te repito es una cita y además tú sabes que yo he estado siempre interesada en ti por eso te invité a salir no es solamente comer ya tú has comido demasiado es que a mí no me importa eso carla tú te interesa de mí yo interesa de mi comida así que está de tranquila carla que tú está molestando demasiado también yo siempre lo he dicho pero como que molestando demasiado inclusive hasta te pagué para que te sientas a gusto y quieres conversar conmigo y no quieren que porque quedamos en que tú iba a pagar que yo no tenía dinero y tú ya cediste así que déjame tranquilo comer no me gusta hacer pausa carla oye un momentico solamente yo quiero que hablemos aunque sea cinco minutos después tú sigues comiendo y porque yo no termino primero de comer después hablamos porque eso es solo de ustedes porque comer es primero tú no piensas en ti un momento y estoy pensando mucho en mí porque estoy comiendo ustedes son las malas personas que no dejan al otro comer tranquilo bueno yo pero yo no entiendo oye ya me está desesperando carla yo me estoy desesperando mira esto donde me está haciendo lujo a mí aquí mirándome por dios por favor un minutico solamente que estés oye yo me voy de aquí oíste yo me voy aquí pero cuando yo como mucho a mí lo que me da para dormir y ya estoy molestando mucho más me voy a llevar este y me lo voy a llevar para mi casa oíste no me moleste más porque ustedes molestan uno demasiado cuando uno está comiendo y a mí no me gusta hacer pausa me voy a tirar en el camino y me voy a contar así que cuídate como un niño no como un niño no carla a lo que tú quieras déjame yo seguí comida adiós 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 cuídate bye yo enamorada de el enamorado de su comida un pique que me da de que una cita de porque vamos por cuatro porque lleva por cuatro platos de que vamos por parque eso seguro ahora por no pagar sin saber que yo me tiro son ocho de esto calentando esa tacaña pero más nunca la vuelva a hacer una cita a ella no te apures carla te justamente te quería llover sí porque yo quería un tengo una duda contigo yo veo que freyling está enamorado de ti o estado la vida entera y tú te enamorada de su hermano entonces yo creo que tú explique esa duda a mí porque realmente yo no entiendo los amores ay carlos así es la vida no sé a mí el que me atrae es rom y no sé si es porque se ve más sano o que pero mi real atracción es por ron y no por frey lo como dice el dicho para los gustos los colores real yo está raro del tiempo cuando feliz me cuente a mí que yo sé que frente el tiempo está enamorado destituido del barrio y yo todo el tiempo sé que tú te fijas de un ron y digo yo porque todo lo que la vida estoy enamorado tú quieres tú que el que trabaja el hombre de la casa enamorado de ella nunca se ha fijado en ti y todo el tiempo se ha fijado en ron y pero hacia la vida realmente y mira que hablando de ron me acabo de venir de una cita con él eso mismo me había dicho freyling como que apuntes que le iba a salir contigo con la city como te fue después bien literalmente estoy decepcionada carlos y por qué pero yo lo invitar a salir fuimos a un picapollo porque ahí fue que él me dijo que ahí era que él se sentía más a gusto el lugar para salir fue un picapollo de la cita yo quería ir a un parque comer helado tú sabes hablar exacto lo normal de una cita pero él mi amor decidió que quería ir para un picapollo y pues a un picapollo lo llevé claro muchacho ayer ese niño se comió tres platos de cinco piezas como si yo no sé cómo él puede comer tanto y aparte yo inclusive le dije vamos para otro sitio porque siento que aquí tú no me vas a prestar atención yo pensaba que él no estaba hablando conmigo era porque había mucha gente o no sé simplemente porque él me entrevé comida y no piensa en nadie solo en su comida de hombre pidió uno para llevar nada normal yo lo acepté sorprendido obviamente y vinimos por acá por el parque adivina mi amor ese hombre no me miró a mí en ningún momento ese niño era cómic que cómic que cómic que come y randy cinco minutos por favor préstame atención para que hablemos y no sé algo nada nada de eso me la madre yo me lo imagino el que no va a pensar en comer y en mirar su comida y en más nada y ya esa era su felicidad la comida óyeme te lo digo de corazón si él me miraba si él me mirara a mí como él miraba ese plato carlos mira yo fuera la mujer más feliz del mundo yo me imagino que yo me imagino porque que yo sé cómo él come y la ansia de cómo porque es un pico mira cuatro pica pollo de cinco piezas por más que uno coma por más que uno como yo no sé cómo que ese hombre se lo come y se fue enojado conmigo también que no que yo lo estaba molestando demasiado que cuando él comer no le gusta que lo molesten que esto que aquello y por ahí se fue comiendo por la calle se fue comiendo bueno si eso es el hombre que te gusta nada trataría hablar con él o con una solución buscarlo porque si es la que a ti te gusta si yo quería saberlo ya tú me lo confesaste aquí que él te gusta busca tu hombre y habla con tu hombre porque el método comentó tú está buscando él él va a seguir buscando su comida porque es lo que es lo que ese hombre piensa y me llega a ver que yo tengo un poquito tarde ya tú sabes a ti no estaba yo esperando siéntate que tenemos a mí si usted me va a decir algo díganmelo rápido porque tengo sueño y tengo que dormir para seguir comiendo para que me dé hambre claro la vida de un vago es así la vida de un vago es así oye lo que te voy a decir dígame rápido entonces tú te crees que la vida es un relajo verdad tú viniste y me dijiste a mí el otro día dije que tú hiciste una compra con un supuesto dinero que te quedó de tu trabajo pero fue mentira tú fuiste y si te un fia para que freylin lo pagará verdad fue el que me mandó a coger ese fia o mami porque no había nada sé sincero él no te mandó aparte de 500 pesos que fuiste a buscar donde carlito que dijo freylin según tú que dijo freylin mira te voy a decir algo tú estás cogiendo la vida a una chercha y a un modo que oye solamente a ti te parece bien freylin anda aquí ya hicimos por ahí anda regado donde frente encuentre a ti van a tener problemas porque te va a votar de aquí y con su razón permiso permiso no me puede votar de aquí por un simple hecho de que aquí no haya nada de comer y su hijo grande mayor tenga hambre y no tenga nada para comer entonces tenía que ir a buscar una compra porque usted usted lo que está haciendo ahí donde freylin y comerse la comida ya y no te trayendo nada a su niño hermoso a su niño lindo a su niño mayor o sea que yo también tengo que ir a comer donde freylin y traigo que traerte comida a ti porque tú no eres capaz de pararte de una cama de dejar de jugar un rato free fire irte a trabajar y a ganarte lo tuyo porque tú eres un mangan son eso es lo que tú no me diga eso porque yo la quiero mucho y además yo he buscado mucho trabajo que no me quieren dar trabajo en ningún lado que la verdad que va a buscar tú oye por cierto déjame dejar la vaina un lado el pique a un lado eso como te fue en la supuesta cita ahí ahí sí me gusta hablar ve me tiré cuatro pica pollos y guarda de topado y adivine no pagué ni un peso porque ella fuera que invitó la mejor cita de mi vida fuerza cuatro pica pollos y ella como que no quiso pagar más como desde tacaña mami pero mi hijo pero tú ya yo hago que tú no tienes remedio porque ni siquiera una mujer fue capaz de lograr que tú deje de pensar en comida el que invita paga y ella fue que me invitó lo tuyo oye lo tuyo no tiene nombre mijo mira o me dejó aquí solo pero a veces me gusta que ella me dé esa charla así porque cuando ella me dé esa charla así lo que me dé más hambre me da más ganas de comer me voy a quedar aquí dime carlos creo que tiene que decir mucho porque ya estoy algo serio ya yo te entiendo a ti realmente brother yo me junté con carly carla me contó a mí que tu hermano solo pensó en comer la cita brother y que se tiró cuatro pica pollos de cinco piezas yo no entiendo como una gente puede comer tanto mi hermano yo no tengo que llamar frío para contarle eso loco oye eso pero si no eres tú que me lo dice yo ni siquiera lo creo porque yo tengo para yo crear algo así yo tengo que verlo eso no es algo de una gente normal y a mí lo que me duele brother como yo voy a carla habla de yo carla está súper enamorada carla está asfixiada de tu hermano porque para que todo lo que la vida para los gustos son los colores para que tú veas que todo tipo de personas en este mundo encuentra su media naranja todo el mundo encuentra a alguien que esté enamorado de él mira a ron y tiene esa chamaquita que tan bonita enamorada de él y él no se fija en ella carla me dijo a mí oye yo fuera la mujer más feliz del mundo si como ron y mira eso pica pollo me mirará a mí porque sólo pensó en comer pero que te digo yo no sé qué clase de hermano que yo tengo una persona que ni siquiera se sabe enamorar que no sabe comportarse estando con una mujer ni nada porque el problema no que no se sepa enamorar porque él no tiene que enamorarse a él lo están enamorando es que sepa por lo menos responde es que carlos desde que estábamos pequeño que tú lo sabes yo estaba enamorado de carla pero no carles estaba enamorado a ella y ella me dijo que ella también lo ha sabido pero que ella no sabe por qué si es porque ron y más sano que porque de todo el tiempo que le gustaba ha sido ron y del bar entonces no lo aprovecha no aprovecha la oportunidad que le está dando carla me imagino que esa cuenta la pagó carla porque que tiene mi hermano para pagar yo sé que eso fue así porque el tema tú yo lo hablábamos este más que yo lo hablamos de que sí porque quedó que ella que carla era que iba a pagar y así mismo fue y no carlos te voy a decir algo yo no había ido para la casa porque con esa condición de que él iba a salir con carla pero él me debe todos los pendientes de todos los líos que me ha metido de todos los préstamos que ha cogido a costillas mía tú me entiendes pero yo no voy a pasar hoy yo voy a pasar mañana porque la misma tener que escuchar porque yo no voy a seguir soportando esta situación en la casa ya te llamé porque digo yo no tengo que llamar frey no yo yo no me quiero ver como chismoso ni nada porque yo dije yo tengo que llamar freyling porque realmente la situación no está bien tú me entiendes que la situación no está bien porque él está actuando como un niño tú me entiendes digo yo yo me llevo a frey para que tú hablara con él para que esa oportunidad no se le pierda porque yo me lo dije a carla como que voy a hablar con él tú me entiendes algo y yo no se lo he dicho a nadie carlos pero se está afectando mi relación ya comer en carlos resulta afectando ya mi relación el comportamiento de mi hermano llega llega a hablar a hablar con él o se lo hace mañana a lo pero yo te llamé porque tú hablaras con él porque realmente es una situación que está muy difícil y yo necesitaba hablarlo contigo no está bien carlos muchas gracias de todo modo yo paso mañana por donde mami está bien qué situación la de este hombre carla enamorada de él y el enamorado solo en comer las 24 horas de ese hombre solo comer pero bueno hacia la vida